Bueno, continuamos aquí en la celebración de la Eucaristía. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma y así, libres de todo desorden, no se afanen en las realidades transitorias, sino antes bien pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso con los ángeles y los santos que alabamos diciendo sin cesar. ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡En el cielo! ¡Oh, sana! 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 ¡Oh, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Los que no se pueden poner de rodillas, inclinamos la cabeza como signo de respeto y guardamos silencio sabiendo que los autos no nos lo permiten, pero en nuestro corazón guardemos ese silencio. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasá a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu versupersión, bendita y doble. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor Alejandro y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Recuerda, acuérdate también de nuestros hermanos José Guadalupe Banda, Rosa Banda, María Guadalupe Martínez, Jesús y Amparo Sierra, Noel Pescador, María del Carmen Martínez, J. Jesús Salazar, J. Jesús Emanuel Campos Silva, los difuntos de la familia Campos Silva, Gloria Martina León Núñez, Cecilio Galván Salazar, Margarito Juárez Bautista, los difuntos de la familia González López y Amarrador Jamaica, y Gallegos Rodríguez, Martín Laguna Corona, Juan Aristeo Valiente, Ramiro Guadalupe y Adolfo Vera Almanza. Que se durmieran en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tus rostros, ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, el Beato Frayelías del Socorro Nieves, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora todos juntos, ¿verdad?, pidiendo la intercesión del Beato Frayelías del Socorro, pidamos por nuestras diferentes necesidades, intenciones, pero sobre todo con un corazón humilde, pidámosle a Dios que nos ayude a cambiar nuestro corazón. Por eso todos juntos decimos, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos no nos dejes caer en tu y líbranos de todo mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy no tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté con ustedes compartamos un signo de paz ¡Gracias! 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 Bueno, saludos yónes nos vemos en el siguiente video o en la siguiente transmisión Martínez Márquez San Rortena